vamos aquí a intentar instalar la fanatec dd pro en un playset challenge no es muy difícil pero yo quería no es muy difícil pero me hubiera gustado la primera vez que lo intenté haber tenido una guía de exactamente qué tornillos eran y cómo acomodarlo para hacerlo más sencillo entonces se me ocurrió grabar este vídeo de este segundo intento de crearla de poner la fanatec aquí si quieren ver nuestro primer intento fallido ahí está el vídeo bueno aquí vaya de nuestro primer intento fallido entonces pues verlo y también esté por acá en el intento de bueno la que ya instalamos bien es sin mayor problema entonces este va a ser de cómo instalar el fanatec dd pro en el playset bueno primero tenemos que remover el la g29 la g29 entonces para moverlo necesitan dos adaptadores de estos como entonces necesitan uno así como como éste vamos a tomar aquí con él ok entonces ustedes tienen un playset es muy posible que lo tengan instalado de la misma manera que lo tenemos nosotros donde esto esta parte va hacia adelante tiene cuatro tornillos acá entonces para la fanatec es un poco peculiar necesitamos tres tornillos y los tres tornillos tienen que estar hacia la parte de atrás con la fanatec tiene tres tornillos que vamos a usar entonces si ven son estos tres van a entrar aquí ahorita vamos a ver cómo los vamos a colocar pero estos tres entran van a entrar por la parte de atrás o sea esto va a quedar así instalado de esta manera pues obviamente esto necesitan hacer hacia hacia el otro lado entonces como quedan es que van a utilizar el tornillo de en medio este y los dos tornillos de este lado además está interfiriendo el post es el tubo todo lo que tenemos que hacer es voltear esto como paso primero entonces lo que vamos a hacer ahorita es voltearlo para esto necesitan el uno es un poquito más pequeño que el anterior entonces lo vamos a cambiar entonces lo vamos a cambiar entonces como hemos dicho normalmente esto está de frente para la plena la 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 y 29 entonces lo vamos a voltear y vamos a asegurarnos de que estos no queden estos tornillos lo necesitamos entonces no pueden quedar bloqueados entonces tenemos que buscar aquí queda bloqueado este entonces lo tenemos que poner lo más atrás entonces nos preocupaba queda un poco atrás pero no al final quedó quedó relativamente bien entonces entonces ya quedó esto así entonces lo siguiente que tenemos que hacer es montar esta y esta va a quedar aquí no entonces lo que vamos a necesitar son estas piezas estas cuatro de las cuales vamos a utilizar tres para entrar efectivamente las en el slide así y entran así y así pero si ustedes pueden tratar de entrar así se van a tardar un buen rato entonces yo lo que les recomiendo coloquen primero esta palomita va hacia la fanatec entonces esto debe ir así entonces la colocan aquí así y nada más tantito poco porque no quieren que raspe ok 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 y el siguiente paso es poner esta y esta se va a deslizar entonces necesitan y se deslice entonces aseguren que esto esta fuerte bueno lo que no quieren es que se vaya para un lado entonces está bien puesto acá el play si tiene esto entonces aprovechenlo entonces ahí esta entonces la siguiente prueba que vamos a hacer es jalarlo y que no se nos vaya a caer no entonces ahorita ya debe estar justo pero es otra prueba que hay que hacer para que no se les vaya a venir la cosa esta entonces cuidado está apenitas entonces mi recomendación es que lo hagan con cuidado incluso que ustedes lo dejen permanente así y traten de meterse al asiento sin tenerlo que abrir y dejarlo permanentemente cerrado de tal manera que no tengan que estarlo moviendo hacia acá porque esto es fuerte pero esto es pesado entonces ahí más o menos entonces no se debe de caer deben de verificar que aquí esta este bien asegurado mi impresión es que debe de funcionar si tienen cuidado si tienen cuidado nada más esto consideren que este no es lo más estordi esta muy bueno para la G29 y quizás para las otras wheels no tan estordi y tan pesadas para esta esta en el límite diría yo entonces tengan un poco de cuidado nada más y si tienen cuidado les debe de funcionar bien entonces vamos a aplicar lo que estamos diciendo nosotros y nos vamos a salir por acá bueno ya movimos los pedales el otro ventaja de mover los pedales es que quedan un poco más en línea con la estructura del del asiento de este soporte que tiene entonces ahí pueden quedar y el asiento tiene una correa que vamos a utilizar ahorita y que le va a dar cierta estabilidad no súper excelente estabilidad pero va a ser mejor que nada ok entonces ahí queda si se preguntan por qué no lo pusimos acá es porque no da la distancia del velcro que tiene por atrás entonces no es lo ideal pero más o menos se sostiene y entonces se puede guardar el asiento aunque hay que tener cuidado bueno pues ya terminamos aquí la instalación de la fanatec dd pro en nuestro play seat challenge espera un momento espera un momento hemos estado usando la wheel durante algunos días y hemos encontrado algunas cosas interesantes que nos gustaría actualizar antes de que nos vayamos del video entonces la primera es que los pedales es nuestra primera observación entonces por ejemplo lo que comentábamos nosotros es que aquí este soporte es el que detener los pedales sin embargo cuando uno frena esto ejerce presión y obviamente pues el pedal se gira hacia este lado no entonces no es lo ideal entonces uno de los detalles que tiene aquí la play seat challenge con los pedales fanatec entonces lo que hicimos es utilizar este pedazo de madera para darle aquí soporte y entonces ya aquí se soporta bastante bien de hecho este pedazo de madera lo utilizamos también como hack para nuestro stick cuando teníamos la G29 entonces bueno lo estamos reciclando aquí el palito este de madera que pintamos y todo para que nos sirva el soporte de freno el otro problema que encontramos es habíamos puesto la correa esta correa inicialmente aquí el problema es que cuando igual uno frena hacia el frenado pues eso se levanta no se ejerce presión y el pedal se levanta entonces la habíamos puesto aquí porque no alcanza en este lado nos dimos cuenta al final que si alcanza lo tienes que apretar muchísimo hay que darle con todas las fuerzas y si alcanza de poner en la base del pedal ya con esto bueno se queda firme y por más que uno presione el pedal sobre todo del freno pues eso ya no se va a venir y con la ayuda de la madera aquí pues es mucho más estable la otra cosa que vimos cuando estábamos haciendo un video es que la rueda se mueve entonces a pesar de que uno este sentado la rueda se va a mover por más que la apretamos de todos lados se mueve entonces no hay mucho que hacer si acaso a lo mejor jugar un poco con la física de acá donde está el peso de la base y hacer un poco más hacia adelante no sé si alcancen los agujeros posiblemente lo revisemos después y veamos si funciona o no pero es el otro detalle que notamos cuando estábamos haciendo los videos que esto se mueve no lo nota uno porque lo noté cuando estábamos haciendo el video pero más bien cuando estábamos viendo el video que habíamos hecho entonces no es mayor problema pero si vibra un poco entonces aquí lo vemos y por más que uno apriete por todos lados esto se va a mover un poco entonces son los detalles que tiene la Fanatec con el PlaySeed Challenge entonces pues queríamos dar un update antes de irnos entonces ese era el update ya nos podemos regresar al video como les mencionamos al principio no es muy difícil pero si hay que tener ahí algunos truquitos con la base y con los tornillos que como les decía yo en un principio no es difícil pero me hubiera gustado haber tenido una pequeña guía antes de empezar a instalar esto porque me costó unos trial and errors encontrarle cuál era la mejor forma de instalarla entonces esperamos que les funcione a ustedes también y si les gustó el video pues like subscribe y también el botón de la campanita para que reciban ahí algunos otros o reciban las notificaciones en los videos de quesadilla racing muchas gracias y no se olviden subscribe de la campanita de la campanita de la campanita de la campanita para que se Creative los inscritos